que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre vitolías así es amigos hace unos minutos si acaso 20 40 minutos subió unas historias a su cuenta de instagram donde el loco milo o sea el papá del conejo toys andaba por ahí visitándolo al parecer el loco milo va a seguir firme con vitolías o sea en el equipo por ahí de muy buena amistad así aparece en este vídeo así que aquí les voy a mostrar las historias es completamente real esto es de hace unos minutos amigos vitolías lo dejó claro y lo compartió en sus historias de instagram me ando más que no vino a visitar qué huele yo muestra algo saludos qué dice el viejo aquí vistiendo los amigos bonito día pleba no le había subido nada en todo el día así es amigos como pudimos ver por ahí el loco milo fue a con vitolías a su casa a visitarlo a pasar el rato posiblemente vitolías grave un vídeo con él ahí platicando cómo se encuentra posiblemente no pues ya sabemos cómo es esta situación y también por otro lado les compartí unas historias donde el conejo y parte del equipo de los toys anduvieron por ahí en la feria disfrutándose pues ahorita de esta tarde noche algo bastante bastante bonito ustedes qué opinan déjenmelo en los comentarios al respecto sobre todo esto de vitolías de loco milo que pues él siga firme a pesar de lo que dijo marquitos toys en sus historias diciendo porque me imagino si marquito sabe el loco milo debe de saber de esto de lo que vitolías le quitaba un porcentaje al conejo toys en sus vídeos entre otras cosillas que pues obviamente no está tan mal pero si está un poquito mal eso amigos porque si es su amigo pues esto debería de no ser tan así porque obviamente tiene que salir adelante todos y no no más uno ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo familiar un grupo lo que ustedes quieran para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós